la nueva corte suprema que tendrá que tomar posesión el próximo domingo 13 de octubre, no es este que viene, sino el próximo y las implicaciones de lo ocurrido en el Congreso de la República para muchos, por cierto fue una sorpresa que tan rápidamente hubiera votación y tanto consenso pero ya se había manejado desde días atrás que había ya una lista prácticamente acordada la cual, eso sí hay que anotarlo, cambió en tres nombres en el transcurso de esta votación me acompañan por la vía telefónica dos expertos en el tema jurídico, Carlos Besares y Carlos Luna Villacorta ambos con vasta experiencia en todo este tema le toca la palabra al licenciado Besares licenciado Carmina Ibarra de Projusticia decía en una entrevista previa lo siguiente todo el mundo cambia de bando en esto, menos los orgánicos esto es algo que hemos visto durante muchos años pero ya analizándolo desde la perspectiva de lo que puede ocurrir todo el mundo cambia de bando en un determinado momento esto, ¿qué podría implicar? Miren, la nueva Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos una gran posibilidad histórica de hacer cambios a nivel del organismo judicial que podrían generar la aplicación de un derecho democrático y voy citando primero es que ya no sigamos viendo judicialización de la política y criminalización de la protesta social como forma que es la forma en que la sociedad percibe más digamos una justicia que no está siendo garantista el segundo punto donde pueden hacer una gran labor es en la creación de nuevos juzgados para que la mora judicial no sea la que nos dejó la pandemia estos serán los verdaderos actos que distingan esta Corte de las anteriores es decir, tampoco se trata de que los magistrados se vuelvan personas populares que al salir a las calles logren los aplausos y abrazos de la ciudadanía no es eso lo que se espera de un magistrado se espera la aplicación pronta y cumplida de una justicia y que existan resoluciones que aunque sean debatibles no sean tan cuestionables en cuanto a qué a qué tipos de delitos están dando digamos medidas sustitutivas o bien sobreseimientos o clausuras y para recordar una época muy oscura de lo que estoy hablando son los años 90 cuando habían aquellas resoluciones que liberaban grandes narcotraficantes entonces esta Corte Suprema de Justicia tiene la posibilidad de cambiar esa historia esa historia que durante dos cortes y una muy extendida fuera de plazo que hizo un quebrantamiento institucional pueda ser rescatado y ese es el tema y la gran brasa que tienen en sus manos estos trece magistrados electos cambiarle el rostro a la justicia guatemalteca y eso sí está en sus manos y sí está en sus posibilidades una brasa que reciben y la pregunta es si estarán conscientes de ello y si estando conscientes tendrían la voluntad de hacerlo preguntas que cabe plantear regreso con Carlos Luna Vía Corta licenciado usted decía en su primera intervención que era obvio que no estábamos presenciando asistiendo a un renacer de la justicia ¿cómo se imagina usted un renacer de la justicia? es que es muy difícil verá para cada persona significa diferentes cosas y ahorita yo siento que con este proceso no sé por qué razón había demasiada gente optimista como que iba a ser un cambio radical realmente la función es que los magistrados de Corte Suprema hagan su trabajo resuelvan es para mí con todo respeto más importante el trabajo que hacen los juzgados y las salas de apelaciones porque ahí es donde se está definiendo la justicia donde están los casos pocos casos llegan hablo propiamente de hacer justicia a la Corte Suprema la función de la Corte Suprema es bastante política también por eso es que mucha gente dice que Corte Suprema si está bien que vaya al Congreso pero que la Corte de Apelaciones no debería ser electa por el Congreso entonces yo creo que renacer en una esperanza pues hombre que estas gentes cumplan con su función que resuelvan pero hay que entender que cuando se resuelve siempre una de las partes no va a estar conforme eso así es entonces yo lo que siempre he dicho es no se vale criticar cuando ah no es que esto está malo porque no está de acuerdo a lo que yo pienso o a mis intereses no uno tiene que ser objetivo y como decía el licenciado Besares un magistrado un juez no está ahí para ser popular para que le aplaudan para que voten por él no él tiene que hacer su función lo mejor que él pueda y lo mejor que a él le parezca hace falta primero más juzgados más salas hace falta más presupuesto para el organismo judicial ojalá que el gobierno lo entienda ojalá que así lo vean porque ya hemos hablado les Felipe que el deporte que salvo excepciones como nuestras medallas actuales de la de la olimpiada pasada el deporte en Guatemala recibe más presupuesto que el organismo judicial totalmente ridículo bueno es parte del tema evidentemente cabe más adelante preguntarlo regreso con el licenciado Carlos Besares y ahora voy a citar una publicación en la red social X de Ana María Méndez Dardón directora de WOLA para Centroamérica WOLA es la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos lo voy a leer textualmente dice ganaron el pulso las mafias el control de las corporaciones será clave para garantizar impunidad y seguir criminalizando a Semía y a cualquier voz crítica del pacto de corruptos y aquí viene la parte que quiero preguntarle un trago amargo para Bernardo Argalo de León el presidente quien enfrenta nueve procesos judiciales esa última parte como la analiza licenciado Besares bueno mire hay que resaltar que el día de ayer hubo consenso por varios magistrados es decir desde la lectura política llegan con un gran apoyo político muchos de ellos incluso del partido oficial yo en este punto decir lo que compartir lo que Ana María dice no me atrevo y no me atrevo por lo siguiente porque como dijo el presidente el día de ayer se espera se espera de esta nueva magistratura una aplicación de la justicia y viendo el apoyo consenso pues yo esperaría que esta nueva corte llegue precisamente a cambiar esa historia oscura de las dos anteriores cortes supremas de justicia y aquí vuelvo a hacer otra cita en este caso para que la comente y la analice el licenciado una vía corta es del diputado Raúl Barrera de Semilla dice y voy a leer textual el diputado Samuel Pérez ha liderado una negociación larga y feroz para elegir una corte suprema de justicia aceptable que detenga la persecución política y aquí voy a la última parte de este tweet como se les conocía antes el resultado no es óptimo y no podía hacerlo pero es distinto a lo que hay que dice de eso licenciado Luna Vía Corta Luis Felipe la primera parte eso es como imagínese no están negociando eso no debería ser así para detener la persecución no es que no debe ser así es un tema que debería ser evidentemente jurídico jurídico ellos mismos están aceptando que están negociando para lograr gente afines a ellos eso no está bien eso no es correcto que así se dé que así ha venido siendo ok de acuerdo pero para mí esa es parte del error del sistema actual que tenemos no se logró es que miren Felipe no hay no hay digamos cortes ad hoc para cada uno que yo pongo a los 13 que yo quito no tenemos que entender que es un conjunto de personas que va a estar ahí tal vez conozco más a unos que a otros pero al final se vuelve un tema totalmente subjetivo por ejemplo tampoco está bien que tengan que hacer lobby los magistrados e ir a hablar con los diputados porque si no no los eligen me acuerdo que el doctor Skinner-Cler lo decía es que eso no va cómo va a ser posible que el que no venga entonces no se le elige o pierde entonces para mí eso está mal desde un principio paso ahora con el licenciado Ezares también hay voces que dicen varias por cierto que se eligió una corte suprema balanceada eso cómo hay que entenderlo en el contexto de lo que estamos viviendo en el país licenciado que todos los sectores políticos se sienten representados de alguna manera y esto es lo que yo pondría en tela de juicio o sea a ver el tema aquí es que el magistrado está obligado al ingratitud es decir a olvidar quién lo eligió y aplicar la justicia tal cual es ¿no? comparto con el licenciado Luna en cuanto que la corte suprema es la que menor número de casos va a conocer porque a casación llega ya un número muy muy reducido ¿no? aún así en materia de casación falta agilizar los procesos dentro de la corte suprema de justicia esos son los grandes retos que llevan estos magistrados agilizar los procesos y que la justicia se aplique de manera objetiva y es lo que se ha estado digamos en la última época en gran debate o sea llegan con una corte que ha sido altamente cuestionada en los últimos por lo menos ocho años entonces la tarea no es sencilla y esto va a depender de de incluso revisar los modelos de gestión de revisar cuántos juzgados existen en el tema presupuestario dado los apoyos políticos que llevan pues se les debiese hacer más fácil lograr un mejor presupuesto ahora comparto la visión del licenciado Lina de la corta que en el proceso se pervierte el proceso se pervierte en cuanto que los magistrados vienen a hacer lobby al congreso pero es por eso que se tiene que cambiar el sistema de elección de salas es decir las salas tienen que ser de carrera la corte suprema de justicia si es un órgano de alguna manera político y le corresponde la administración del organismo judicial entonces este si efectivamente debiese ser un órgano electo por los poderes políticos del país y ayer lo que vimos fue precisamente el reflejo de consensos políticos alrededor de ciertas personas ahora que estas personas respondan a una línea política o otra eso yo me cuidaría mucho decirlo porque creo que ninguno de ellos tiene un partido definido ahora que menciona eso licenciado de Sares recuerdo un mensaje que recibí ayer de Ana Isabel Prera que ha estado aquí varias veces también como invitada ella hacía ver la diferencia entre negociación y cabildear y aquí me mandó la definición del diccionario dice hacer gestiones con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación todo esto viene así al caso por el hecho de que bueno presentar un plan es una cosa y bueno y tratar de quedar bien puede ser otra pero en todo caso licenciado una vía corta que puede hacer mejor o diferente la nueva corte suprema de justicia para que se note realmente un cambio pues por ejemplo una cosa muy sencilla sería cumplir con los plazos establecidos en la ley y les va a tocar organizar las salas porque cuando ya están electos los magistrados de sala es la corte la que decide a dónde mandar a cada magistrado y ojalá que los magistrados de sala la mayoría deberían repetir para tener estabilidad y son y hay muy buenos magistrados de sala no digo todos pero si una gran mayoría porque ya se imaginan ustedes que todos fueran nuevos se nos vuelve un problema que lo que entienden que tienen que hacer se va a un año y esa es una se me había olvidado Luis Felipe una pequeña crítica que estaban haciendo hoy temprano creo que así es que a esta corte suprema no entró ningún abogado de la calle llamémosle sino que todos venían del organismo judicial y normalmente se había mantenido una especie de balance digamos entre unos y otros pero ahora no fue así bueno eso me sirve para preguntarle al licenciado Bessaris que opina ningún abogado de la calle eso como hay que entenderlo y que va a significar los sectores sociales del país han pedido históricamente que sean magistrados de carrera judicial lo que está diciendo es que no llegan personas fuera de de la carrera judicial a la a la corte suprema de justicia ahora ahí hay un gran debate que todavía no no he encontrado suelo y es que es mejor la gente de carrera o aquel que ya ha litigado yo siempre he pensado que la tarea de jueces de carácter especializado y si se necesita conocimientos un tanto diferentes a los que hace un abogado litigante y me explico un abogado litigante señala agravios por ejemplo pero un juez decide si el agravio tiene sentido o no tiene sentido en base a la lógica en base a las reglas de la psicología y de la experiencia y esa experiencia solo se gana haciendo resoluciones y fallos judiciales entonces yo estoy pues de alguna manera en un punto donde siempre he creído que el organismo judicial debiese ser una decisión debida de los abogados de decir bueno yo voy a hacer carrera de juez tal cual sucede en Italia España en Costa Rica y solo a la judicatura se dediquen porque efectivamente siendo abogado litigante llegar a una judicatura genera conflictos de interés tarde o temprano por los viejos clientes que pudo haber tenido el abogado pareciera que en Guatemala ese tema del conflicto de interés lo entienden muy pocos pero bueno